muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este juegardo epicardo elden el ring y mira ya veis estamos en la nieve amigos y amigas ya estamos allá pero evidentemente la nieve hace frío pero yo me río y además como siempre para poder hacer esta aventura tengo que invocar a mi otra parte a mi otra mitad al gran al inimitable vieru te invoco vieru aparece vieru bueno qué épica aparición vieru muy buenas tardes ahí saca tus guadañas que me tengo que afeitar bueno compañero llegamos por fin parece que no pero hemos llegado estamos en la nieve hicimos un primer trocito hasta el primer hasta la primera gracia y hoy sí que parece que vamos a avanzar no hoy avanzamos venga te sigo como siempre llamamos a torrenteta si efectivamente esta zona es muy grande vale no pero sabes lo que es más grande y ahí te dejábamos te has quedado muertísimo tú sí que eres grande hostia hoy la tela estamos a punto de llegar el castillo de sol se encuentra al norte de aquí hostia la otra mitad del medallón este es el que estaba con un lobo que casi mato vale vale pesa claro porque para poder acceder nos falta la otra mitad del medallón y mira hay un gigante por él o sea por él no está muy solo ahí no si esta zona está en el hielo cuidado que no lo rompa no lo rompe bueno ahora tengo el foot no sé cómo están perdona bien te dejo un momento ahora sí vamos no está el horno para bollo según nuestro amigo el gigante que barre para casa venga ahí hay ahí a reventarlo y esta creo que le podríamos haber hecho el crítico me cago en toma esta ahí hombre vale bien a tu casa a tu casa gigante ya lo tengo súper fuerte me estoy quedando sordo vale a ver si ahora está súper fuerte y a qué lado vamos vaya pregunta hay que ver los dos hay que ver el mapa ah claro no tenemos mapa donde vamos Viero yo miraría a la derecha vale no me acuerdo bien que hay en cada lado ¿qué es esto de aquí? un telescopio vale chaval muy bien grande grande mira mira la fortaleza pero eso ya lo sé hombre pero para qué es qué es no lo sé exactamente no es que un telescopio hombre hasta ahí llego ya lo sé hombre pero es un símbolo ¿de qué? no sé qué hace a tu casa otro gigante tío nos matamos o pasamos hombre uy ayúdame bien son hombres simios de esos vale yo iría ¿no? vale uy espérate que ¿qué pasa? estoy bien ¿voy? gracias hay uno detrás vale 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 creo que hay dos gigantes no no pasamos pasamos mira ahí creo que hay una hay algo un árbol un árbol vamos vamos ¿lo has visto? sí estás flipando ahora y ya podremos mejorarnos esto y ahora y no hay nada vale no hay nada vale pues pasamos de ellos sí aquí derecho es atajo bueno ahí ni se ha enterado este aquí esto se debe poder romper ah con el gigante supongo ¿no? hacemos que venga sí porque a lo mejor hay una piedra de las que necesito pero ya viene ese ah este viene pues no despertemos a los dos no te acerques mucho más no no viene hay que despertar a este vamos a despertar a ese voy yo vale 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 el toque y se va uy 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 mierda creo que vienen los dos hombre ven va a surgir bien no está tan lejos no no el otro no pero no avanza no sé quedar más más lejos eh bien creo para que venga aquí 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 más hacia atrás ven ven correcto y la cabra es rompiendo sí 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 y detrás de esto ahora sí vale la has roto la has roto toma ah pero era de 7 la madre que lo parió era de 7 ah pero tú lo necesitas de 7 ¿no? no no necesito pues vaya peinados eso adiós madre mía como me ha dejado mira una gracia venga mierda transparente vamos pero si esta es la zona secundaria de acuérdate que puedes mejorar los estos sí pues vamos a mejorarlos ¿no? 14 creo que ya estamos al máximo vamos al máximo toma ya ya tenemos al máximo qué bueno tío qué bueno vale falta mejorarlos sí eso sí vale esta es la zona opcional vamos a hacerlo vamos a hacerla claro aquí habrá algún boss por ahí sí marco el mapa que está un poco lejos primero yo cogería el mapa vale sí sí mejor mejor hostia aquí hay joder medusas yo iría cerca de la pared porque me acuerdo que hay una cueva aquí así que tenemos que hacerla también ¿no? creo que está aquí de hecho vamos mírala míralo está ahí lo que no sé si tenemos para abrirlo yo creo que sí a ver voy a probar aquí no vengo yo no tengo yo pues si no tienes tú hola hola gracias ah sí no hostia qué cabronada no tenemos vale habrá que volver uy la nieve ¿y eso? sí ya verás ahí pasa algo ¿no? ahí viene en cocita madre mía no se ve nada yo iría hacia el marcador sí 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 vale está aquí vamos a probarlo ¿qué es? un dragón ¿no? es un dragón de hielo jodete 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 ah pero bueno ahora quitamos eh voy a usar grasa de fuego vale no sé nada la brasa de fuego aquí aquí oh no esto va a ser difícil hostia no congelazado ¿dónde está? no lo que he hecho ¿dónde ha ido? hostia se nos ha quedado de arriba ahora 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 lo entiendo sí sí vete vete para atrás puño vale vale ya has caído bien ahora sí a ver vale 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 eso le quita mucho sí ahora que ir gastándolos guay entonces traelo ahí con torrenteta un poquito mierda justo cuando le estoy dando en la cara hostia ahí es donde le hace daño ahí le duele mierda coge la pav pues la pav eso es muy peligroso por esa manera hostia cabrón oh he muerto no sé ni podemos hacer que salga porque está tardando pues vale a la cabeza vale le voy a dar golpes normales oh que sangrado va lo que le has quitado con el sangrado se puede se puede se puede vale hostia coge la asado donde está está lejos vale joder me ha ido al quinto de vino tío me cago en su padre otra vez se va a matar no 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 tampoco sé cómo qué decir vale me ha matado me ha matado no tiene sentido ¿te ha matado? sí es que es difícil es que es difícil no le doy no le doy congelación es horrible a los pies a los pies creo que en la mesa redonda hay llaves de esas para comprar pues sí que podríamos ir un momento ya las tenemos antes de ir a por él otra vez ¿cómo lo ves? vale voy a usar unas comprar a míralas tiene tres y yo también tendría que usar pero es que creo que más gasté ahora que lo pienso ¿podas? te puedo dar yo yo te lo digo ya me gasté todas las runas para subir a volver ¿no? aquí me acabo de comprar una armadura que hay aquí hostia es bonita esta tío esta es la básica ¿no? si es bonita es esta yo me la he puesto o sea por haberlo a ver queda muy chula tío es bonita también y el casco es guapo si también vale vamos si mira esto es el catalejo tío ¿se puede mirar? mira eso a ver puedes utilizar el catalejo para obtener una vista genital hacia la edición en los que los catalejos apuntan no lo sabía a ver a lo mejor sirve para ver algo claro mira el caldero wow se ve todo por aquí es por donde hemos venido no esto es arriba luego habrá que ir ahí hostia mira los gigantes y aquí es donde está el dragón cuando exprimimos el lago vale si miras el mapa hacia la izquierda bueno no el mapa digo apuntas a la izquierda sí más subiremos por aquí para ir a más zonas opcionales hay varios jefes hay aquí una fortaleza es verdad sí sí es muy importante vale cuando usted quiera a mi gobierno ya estoy vamos a intentarlo ya está bueno le veo tío es que yo le quito mucho menos que vale hay que ir sobre todo pero es que le veo muy poco ahora ya luego lo verás más ahora se va la niebla bien yo le tengo que dar por el sangrado pero su carne no le quito mucho a ver hace el pisotón vale joder a poco a poco venga vale ahora a mierda es verdad que es muy difícil hacer unos de eso se va a quedar arriba no no ya viene se ha quedado ahí en las pedras espérate a que venga a tirar el hielo cuidado a ver si viene no viene vale ya salto ya salto bien vale le he dado en la cabeza cuidado con la cola rosavia muy buena muy buena apártate hay que intentar se viene hielo se viene hielo cuidado que hace que hace va a tirar hielo creo si apártate bien bien vamos bien uff es muy peligroso vuelve vale pongo detrás bien cuidado bien que se va a girar cuidado para atrás cuidado apártate apártate muero apártate apártate estate al loro vamos bien que sin prisa tío venga perfecto vale con cuidado mierda me pilla vale yo lo esquivaba yo también bueno no lo esquiva pero me he curado pero más o menos bueno más o menos ay que me pilla vale como tengo la piedra aquí vale oh cabrón cuidado y vuelve tío y vuelve cuidado que asco no me quedan 7 bien bien hay que intentar hacer la sombra si tío si le dieras otro sacra así me da siempre ya 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 cuidado bien vamos bien bien el problema es que como nos joda con congelación un momento yo no voy tan bien cuidado atrás vale bien bien muy bien bien cuidado vale se sube vale es algo vale si vas de atrás yo creo que detrás no me va a dar no bien no me ha dado claro me ha dado se mato al caballo y ahora me mata él vale bien lo he esquivado de alguna manera se va se sigue pues ahí pues ahí no está en mal sitio bien vale cuidado si si no vamos mal problema es que no puedo usar lo que yo quisiera más vale más vale ir con precaución se ha cargado a todos los michos alrededor cuidado bien atrás atrás mierda estás bien pero me quedas cero estos ya me ha dado muchos golpes te ha tomado del caballo si me ha tomado pero creo que wow estoy jodido no te ha dado no te ha dado vale creo que es un momento para vale bien tengo que ir con más cuidado mierda va a tirar otro cuidado cuidado bien 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 este no va para atrás vale no me va se va muy bien a ver que hace vale vale vuelve eso vale corre corre espero que no se no me jodas no 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 eh no eh se ha ido no está ahí está ahí está ahí pero con la vida sígueme sígueme y la vida la vida aún no o sea no se ha recuperado cuidado va a soltarlo bien cuidado cuidado los árboles y todo se caen tío es una locura es una locura no estoy jugando mucho eh ya da la torre en Z la constelación vamos muy bien vamos muy bien ahora va tengo cuatro estos ahora se gira se gira yo no yo cero cuidado que va a levantar la pata vale ya que si está eh si muriera lo tendría bueno yo creo que tengo puedo hacerlo bien ahí estamos castigando de la pata sin prisa vale uno por cada lado bien 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 que bueno estamos bien vamos si joder que bien que buena bien que buena 120.000 por eso te lo decía que era importante primero cargarnos a este bien muy bien este era difícil poder y ahora ya entramos a la a la morra ahí en la si es una cueva esta cueva es muy especial es muy especial si por el jefe ahí buen jefe o no dime solo eso depende pero para ti es buen jefe o no si pero no ya verás ya me has dado la intriga tío ah vale esta cueva está llena de lobos vale ah que bien yo al principio del juego le dije que compráramos si una antorcha especial hostia no me acuerdo de eso ya hoy la vamos a usar subido de nivel ahora voy vamos a usar una antorcha especial lo cojo la selecciono si es la única antorcha que tenemos ponte la en la mano izquierda vale no no está en equipamiento si vale entonces la tengo que poner a la izquierda para el jefe no hace falta es para el camino está abajo de todo eso que pone antorcha repelente de bestias o sea que con eso no te atacan no que grande eres esto es como esto sabes a lo que me recuerda esta antorcha en dark souls 2 cuando consigues espadón de berserk ala dios te fuiste viero viero pero yo quería seguir ahí que voy va pero yo me he caído bueno vale vamos con el espadón de bersia que esos enemigos que solo con la antorcha se esconden te acuerdas esos bichos raros que para conseguirlo a ver si es verdad no debería atacarme no atacan no atacan me mata al caracol caracol si eso invoca ah la vamos a al lobo que tontoso mejor mejor matarlos por si acaso pero al menos no van a por ti directamente no ni te atacan este si eh ah si donde estamos ahora ah ese no es un lobo pues acaba de morir solo tío genial ah porque hemos matado al caracol anda claro claro el caracol es quien los invoca tu va atento a esto o sea que a los caracoles a matarlos si pero mientras los lobos no nos hacen nada un y dos que coño da igual voy a matar al caracol este y matalo ya oh y la armadura la has pillado no el samurai está ahí la has pillado ahora bien no que está aquí pues vale voy a buscar alguien no mató al caracol no sé hay muchos para que estoy vale pues vamos a ir pasando vale aquí está el jefe sí vale quítate la antorcha ya oye muy buena esa que grande eres tío siempre me sorprende este jefe es interesante a ver a ver ya me estás dando miedo what no el del sacrodermo creo loco pero es como una réplica ¿no? sí no es uno de verdad pero no hay caracol bien toma ya porque he hecho daño está pillando solo pase vale me dio pero bueno no me ha quitado mucha vida oh ya oh cabrón vale vale bien bien wow me ha quedado a vida que mierda que grande eres espérate espérate pasa que pasa ¿no se ha acabado? no el gordo no el gordo no le tiramos vida que se recupera que se le recupera la vida míralo yo veo que no le baja tío vale vale no pasa nada yo creo bien la vida pues no sé eso me puso a mí una vez yo le voy dando ¿no? no se recupera hostia me ha asustado me ha asustado me ha asustado me ha asustado su padre yo no tengo vida aún ahora le baja tío si tranquilo yo tengo vida bien si tienes vida tú ¿qué? como que si tienes vida es que yo no veo que me baje la vida ah si esto es ataque de vida pero ahora si no le quita mosquita o nada que si que si que ya está a punto de morir no lo veo me pone nervioso que me hace la rosca al caracolillo mira que pare bien no para bueno bueno vale está a punto ya ahora si que lo veo al golpe y ahora aún no está ¿qué? 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 vale 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 como que aún no está que hay un caracol de mierda de verdad lo sabía hijo de caracol de asqueroso sabía que era el caracol toma ya tío era el caracol que invocaba a estos tíos ¿no? igual que a los samuraisos oye pues nos ha dado unas cuantas runas también no está mal y a ver que amuleto nos ha dado sí a ver que hace los ataques sucesivos se instauran vida oh es bueno para mí no porque como yo tengo una espada que hace eso pero a lo mejor a ti sí que te va bien sí no sé bueno pues nos vamos ¿no? bueno nos vamos al principio pero no hay nada no hay ningún boss más aquí ¿no? no no hay nada más o sea pasamos ya de la cueva sí queda no puedo subir de nivel ¿eh? no puedes no 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 puedo porque no tengo suficientes y como me bendito ya me fumé todas las runas tío en el otro día para subir de nivel que también porque me daba el toque tenía muchas de pequeñitas ¿sabes? y al final hice limpieza ya que me molestaban bueno oye por cierto dos jefes tío que no he subido ni uno 133 bien ¿dónde vamos? vamos a explorar esta zona del lago he puesto el marcador en el mapa sí lo veo el uno y ahí hay ah mira ahí hay una una gracia ¿no? así en el marcador esto esto es estos son tus tus almas ay que las he perdido ¿puedo ir un momento? sí ¿dónde están? ¿y dónde las he perdido? aquí aquí hay una iglesia vamos a rezar por las almas de nuestros 133 enemigos abatidos se dice pronto se dice muy pronto 133 ya y 133 pero muchas veces como ahora que son dobles o tres más o sea los cuentas como uno pero a ver este ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? esfera de minero porque últimamente no ya son comerciantes ¿no? no es que aquí ya está ahí para mejorar en estos ah mira genial ya los mejoramos también ya qué bueno vamos a full ay me quedan a ver me quedan 2300 tienes la mía ¿no? me quedan 2000 puedo subirlo ¿eh? la que te he dado ¿no? más alguna que a lo mejor haya por aquí hostia esta es de 10.000 ¿no? esta ¿no? y esta yo creo que con esta haría bueno a ver si igual me gasto esto ahora estoy subiendo a partes iguales mente y aguante o sea voy a ir ¿sabes? sí cuando lleguen a 30 yo creo que ya no ¿cómo lo ves? ya no sé que subiré pues eso seguirá subiendo ¿cómo lo matamos todo? claro claro ¿cómo lo matamos todo? vale ya voy a quitar el marcador porque eso está muy lejos vale pues ¿dónde vamos? a ver el mapa vamos a intentar subir por aquí ah vale te sigo hay un cementerio ah mira vamos a pillar runas ah mira para subir hay aire sí yo lo he visto ¿lo has visto? vale no me piro vale sí vamos uy ahí oh mira ala ya tenemos otro bueno vamos a ir directos a ver que nos sale sí vamos ¿lo voy a por él? ¿bien? sí este es divertido este es cachoto ¿no? hostia caballero bike de la mesa redonda este pero si estaba ahí pobre bike creo que es fuerte ya ya o sea quita mucha vida hostia me ha hecho un parre corre me ha hecho un parre por eso los escudos son muy buenos no puedo moverme de aquí claro que no te levantes nada la tiene conmigo toma tiene estos sí pues tomas estos vamos a curar cabrón ¿qué te ha pasado loco? otra vez se iba a curar el cerdo ¿lo has visto? no creo que estaba dice dime que nos das armadura tío me encanta esta armadura pues me encanta esta armadura se viene ojo ojo ¿qué ha pasado? ¿qué? vale vale que es la hoja pero la verdad que me asusta a ver ¿cómo es? sí me encanta me encanta bien hacia allí es el camino principal ¿de dónde? podemos ir a ver si hay una gracia y luego volvemos subo al vale venga subo al enemigo tío ¿ahí cómo? esto me he caído tío ¿qué es todo esto de fuego? tío son podridos cuidado ¿qué? ¿no es? no sé no la veo sí, sí que hay ahí delante venga vamos vale este es el camino principal aún no iremos por aquí vale este es para ir al pero bueno al menos ya tenemos la gracia ¿no? sí vamos a mirar todo lo que falta a ver sí no he probado como ruedo no hay que mirar eso ah no perfecto perfecto bien ya lo que pasa es que ahora el escudo me sobra vale volvemos hacia acá sí vale vamos a ir a ese árbol vale hostia los globos esos daban cosas ¿verdad? sí podemos mirar porque si hay si tienen alguno me parece que tenían piedras de forja y runas vamos allá sí a ver si mira aquí hay uno voy a bajar ya no tengo el ángulo ¿dónde? cojones está justo encima de tuyo tengo que apartarme un poco creo vale 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 no puedo mover más más atrás sí tengo que ir más atrás ya está bien ahí ya está bien ahora sí a ver qué nos da bueno también es buena y había otra sí era de nivel 12 bueno 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 frenético loco me han caído dos más del cielo tío se han muerto no 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 se han muerto tío están ahí bien tienen dos hay uno aquí arriba voy a poner ah vale vale voy a ir aquí hay uno voy a cargarme esto mira otra runa casco de soldado marioneta me han dado bien y aquí hay otro lo dejo y ahí arriba hay uno esperándonos vale voy a cargarme esto también hay muchos sí sí venga voy a morir voy a morir voy no muerto vale bien a ver qué pasa aquí ahora que no me sé a ver qué pasó por qué no hay vale vamos así ya está venga pero qué ha pasado nada que quería no tener nada en el otro lado claro anda hay que poner otro no no aquí no podemos pasar centro por un camino invisible lleno de curvas pero dentro hay una moción por aquí debería de haber un puente pues pues va a ser por aquí dentro lo mejor pero bueno está poniendo mala estos tíos hay otro hay algo ahí mira tío mira mira dónde está está dentro vale 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 no es por aquí no mira voy voy aquí se baja no a ver por aquí por aquí es donde hemos venido por algún sitio aquí debe haber aire y aquí otra una angusta de hielo vale vamos a dar la vuelta por aquí no queremos verlo no queremos aquí está la iglesia sí vamos a subir por el otro lado venga va esqueletos es fuerte hostia es fuerte me cago joder creo que esta zona es peligrosa peligrosa no por los esqueletos se abre se abre algo más hemos de ir allí no si hay que seguir por este camino pasamos esto no si si no dispara me cago y cruzamos y cruzamos el puente sí porque si vamos más adelante hay peligro que ya iremos pero no gracias de nada lo siento continuemos a ver voy a subir de nivel con tu permiso no tienes así que tienes como que no tengo como que no tengo mira con una de estas me sobran te acuerdas que hemos pillado todas esas de los globos seguimos vale en el próximo episodio iremos hacia allí delante vale que está el castillo que se ve en el mar vale pero aún no iremos con panas con las tortugas esas uy cuidado no sabía que esto venía yo tampoco vale vale hemos de cruzar esto ¿no? y porque en este árbol hay cosas bueno ¿qué hay en los árboles? vos avatar avatar del árbol ya me los conozco puñetero ahí está ah míralo anda no lo quería ¿no? pues toma vale no puedes desnudar ah vale no lo he hecho me pillo me pillo me pillo me pillo vale ahora sí que hizo todo ah vale no ¿y ese qué hace? ¡ah lo ha duplicado! bien tuneadísimo hay que compartir hay que hacer lo mismo bueno qué equipazo tío ala dos somos los kings eso que nos pongan dos que nos da igual tío no vieron no nos da igual ala otro lágrima de cristal cirulio lágrima de burbuja carmesí vale ya me vamos que vamos vale vale vamos a hacer una última cosa claro ¿qué hace la lágrima de burbuja? le instaura ps justo antes de morir no no parece muy bueno mira si vamos por aquí sí por aquí hay otro puente ah me dais en mi manos ay perdona ¿qué pasó? no 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 había dado cuenta va con este que es más grandote vale y ahí hay más aquí hay ruinas sí creo que hay jefe bueno lo de que hay jefe no estoy seguro pero parece ser que habrá un jefe vamos a ver que hay mira aquí hay un tío sentado tomando el sol de forja 9 toma ya ya tengo 9 ya casi lo tienes bien solo me queda de 10 mira a ver si desde aquí arriba vemos la entrada antes de ir ¿sabes? pues tenemos un buen sitio para verlo si por aquí se distingue algo yo no lo veo ¿ves algo? no a ver desde estoy ahí al fondo quizá bueno vamos a investigarlo bajamos por aquí yo creo que no me mato ¿no? uy casi muero vamos a mirarlo bien vamos a mirarlo todo que estás grandota mira ya está bien vente voy a esperar me prometiste que cuando cumpliéramos 14 años iríamos a ver las estrellas uy cerrado por un sello no podemos entrar cerrado por un sello y era como alguien hablando ¿se es esta la que habla? sí sí ¿la mato? va va espera espera déjame hablar con ella no se puede no habla ahorita ahora se abre a ver pruébalo bien va a ser que no va a ser que no pero no habrá un boss ahí ¿no? bueno ha de haber una manera de abrir habrá que buscar como se entra ahí no bien sí quizá que haya algo en las ruinas es raro que veríamos las estrellas no habrá que entrar de noche hostia ¿qué pollas es eso? morciélagos morciélagos pobre morciélago lo mejor ¿qué queremos hacer que sea de noche? no lo sé mira si hay algo más y si no ya lo buscaremos ¿no? sí no parece que haya nada más vamos a la mesa redonda y mejoramos la espada ah sí y lo dejamos ahí ¿te parece? vale venga vale pues voy a me voy a me voy a mejorar la espada me voy a mejorar la espada sí se pone interesante oh my god chaval buah solo me queda un nivel para subirla ya tú tienes puedes mejorar ¿bien? no vale pues muy bien lo vamos a dejar aquí la mesa redonda voy a sentar ah pues nada eh viero como siempre muchas gracias por todo en el próximo episodio seguiremos por estas altas cumbres a ver hasta dónde llegamos y a derrotar más voces que llevamos 135 que se dice pronto nos vemos viergo adiós adiós las que se 이름 las pues 看到 las 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 CC por Antarctica Films Argentina